La secretaria encargada del programa Familias en Acción se refirió acerca del tercer pago correspondiente al 2020 en el que las familias vulnerables tienen acceso. Como lo había anunciado Prosperidad Social, hoy se iniciaron los pagos correspondientes al tercer pago del 2020. Recordarle a todas las familias beneficiarias del programa que son cerca de 12.500 que están habilitadas para cobrar el subsidio extraordinario que anunció el Gobierno Nacional. Se está cancelando el mes de febrero-marzo por salud y educación no se está pagando porque se pagó en el pago anterior. Entonces, por favor, recordarles a todos los beneficiarios que así no reciban en este pago, educación, pueden salir a cobrar el bono extraordinario. Los beneficiarios opinaron acerca de este apoyo económico en los que hoy una vez más se ven favorecidos. Nunca me ha fallado. Es algo que se agradece porque hay veces que uno tiene para darle a sus hijos y a veces no. Y esto llega a veces en momentos oportunos. Sí, porque todos los meses puntuales llega el mensaje a mi celular que hasta el día podemos ir a cobrar. Nos dicen qué hacer y qué no hacer. Pues bien, gracias a Dios, que es una ayuda que nos dan. Y sirve para la comida y para el asunto de los niños, el vestuario. Puede que nos avisan por el asunto y por internet. Pues bien, gracias a Dios, pues le doy gracias porque es una ayuda para nosotros y para todos, sí, porque con esta situación que hay ahora. Asimismo, la encargada explicó detalladamente en qué consisten estos pagos. Igualmente, extendió su mensaje a los beneficiarios para que se acerquen a los puntos de pago. Gracias. Gracias.